¡Ven, señores, buenos, bendecid su nombre! ¡Ven, señores, buenos, bendecid su nombre! ¡Venid, aclamemos al Señor! ¡Demos vítores a la roca que nos salva! ¡Entremos a su presencia dándole gracias! ¡Aclamándolo con canto! ¡Ven, señores, buenos, bendecid su nombre! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las imas de la tierra, son suyadas cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. ¡Eres, señores, buenos, bendecid su nombre! ¡Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro! ¡Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía! ¡Eres, señores, buenos, bendecid su nombre! ¡Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto! ¡Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras! ¡Eres, señores, buenos, bendecid su nombre! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. ¡Por eso he jurado en mi colera, que no entrarán en mi descanso! ¡El Señor es nuevo, bendecid su nombre! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos, amén! ¡El Señor es nuevo, bendecid su nombre! ¡Nada posee clara, nada de pertenece, como un hilo de tuerto, libre de estirar y crece! ¡Nada coge en su mano, nada de pertenece, pobre en la que no se abraza, con Cristo que padece! ¡Nada de pertenece, nada de pertenece, nada de lo que fluya, no al párpado estremece, clara mira y escucha, al verbo que apontece! Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Amén. 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 Glorífica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ah, pues tu vas en tus tomar es deshaciana un correo de arriba, pero en dirás un instraje a la tierra, y mis palabras corredores. Manta de nieve como rara, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congelan las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Tato, sus decretos y mandatos a Israel. Con y con la nación, ojo así, y bestió a conocer sus mandatos. Glorie al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorie al Señor, Jerusalén. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Inboco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Inboco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Desde el cielo me enviará la salvación. A Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inboco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol, que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios e Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había aprendido desde antiguo, con los padres los santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que tuvo a nuestro Padre de Amar. para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sigamos con santidad e injusticia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niños, te llamarán profetas del Altísimo, como que haz de la piel del Señor, a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en su padre muerte. para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria del Padre, gloria del Padre, gloria del Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. con la extrañable misericordia de nuestro Dios, Para visitar a el sol, que nace en lo alto. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, para purificar nuestras conciencias de las obras muertas, y dígamosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. Tú que todo lo que has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados, y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Bajo tu ámparo nos acogimos, Amén. 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Caminantes de vientos de verdad Pobres nuevos y breos ni cadenas Pobres libres que exigen libertad Damos un corazón grande para amar Damos un corazón fuerte para luchar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes En el nombre del Espíritu Queridos hermanos, vamos a celebrar nuestra Santa Eucaristía Con todo nuestro corazón Pidámosle a la Santísima Virgen de Guadalupe Nuestra Señora que nos ayude a celebrar esta Santa Eucaristía Y entender un poquito este misterio tan profundo De nuestro Señor en la Eucaristía Vamos a tener una intención especialmente Por el capítulo general de las religiosas Jerónimas En acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe Esta es la intención de esta visa Pero también pongamos todas nuestras intenciones Y también pedimos por nuestros bienhechores vivos Y diputos de la Basílica y del Venerable Camilo Para prepararnos a celebrar dignamente esta Santa Eucaristía Con humildad reconozcamos nuestros pecados Decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y los lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en pobreza del Espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo, en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? ¿A ti se te ha concedido ver todo esto, para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él? Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte. En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego. Él amó a tus padres y después eligió a sus descendientes. Con su gran poder, en persona, te sacó de Egipto. Desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú. Te hizo entrar en su tierra y te la dio en herencia, como puedes comprobarlo. Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordaré los prodigios del Señor. Recuerdo los prodigios del Señor. Recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus maravillas. Recolgaré los prodigios del Señor. Dios mío, tus designios son santos. Que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú, Dios nuestro, hiciste maravillas y les mostraste tu poder a los pueblos. Recolgaré los prodigios del Señor. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Condujiste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y de Aarón. Recordaré los prodigios del Señor. Recordaré los prodigios del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Su pueblo que no se debe desanimar en la vida por todos los problemas y penas que tenga. Que recuerde todas las maravillas que Dios ha hecho por él en el antiguo tiempo y que tenga confianza, que tenga fe. Lo mismo sucede con nosotros y es la enseñanza primera de este día. Es esa que nos puede hacer mucho bien cuando estés desanimado, cuando tengas penas, cuando tengas problemas, pobresas, enfermedades. Medita un poco todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda, enumera todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida. Y no tengas miedo, si tu vida está llena de bendiciones, de maravillas que Dios te ha dado. Recuérdalo, medítalo en oración y verás que Dios te sigue bendiciendo. Y sobre todo si eres anciano, como dice el Salmo, en la ancianidad no te dejará el Señor. Es la primera enseñanza de este día. También pasemos ahora al Evangelio, a la nueva alianza con Jesús. Hay una, también una pequeña lección que debemos tener en cuenta con relación al Antiguo Testamento, que es el Deuteronomio y el Nuevo Testamento, que ya es el Evangelio de Jesús. Se diferencian un poquito para que lo entendamos. El Antiguo Testamento, generalmente es la palabra de Dios, dirigida a un pueblo en especial. Todo se dirige al pueblo de Israel. Es el camino que Dios le enseña al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, que ya es el Evangelio, Jesús tira o destruye esa barrera que había entre el pueblo de Israel y los demás pueblos. Y entonces hace la salvación, la hace universal. Con la cruz de Cristo, con la pasión de Cristo, con la resurrección de Cristo. Esa salvación que antes era para el pueblo de Israel, ahora ya es universal. Nosotros gozamos ya de la nueva vida que nos dio Jesús. Esto es muy importante para que nos sintamos abrazados ya por la palabra del Señor y la salvación de Jesús. Pasemos al Evangelio, digamos alguna palabrita de este Santo Evangelio. Es muy fuerte este Evangelio que Jesús nos está diciendo. Fíjense que en la vida del hombre hay un misterio. Y la vida del hombre consiste en que el hombre, nosotros, cada uno, encontremos ese misterio. Muchos mueren sin haber encontrado, sin haber buscado ese misterio de su vida. Y ese misterio, ¿cómo se llama? Pues se llama Jesús, dice aquí el Evangelio. Todo hombre debe buscar ese misterio. Muchos no buscan, no encuentran, se desesperan, mueren tristes, mueren desesperados. Y Jesús nos está diciendo aquí, es que yo soy el misterio, yo soy lo que debes buscar. Y nos pone varias cositas en el Evangelio de hoy. Dicen que el que ama a Jesús, el que ama de veras a Jesús, pierde la cabeza. ¿Qué significa eso? Dicen, el que ama a Jesús pierde la cabeza. Es tan hermoso el amor de Jesús, es tan grande, es tan maravilloso el amor de Jesús, que el que ama a Jesús, que es el que encuentra a Jesús, ya no busca otra cosa. Y lo dice Jesús, y son palabras del Señor. Bueno, se vuelve, pierde la cabeza, pues. Entonces, en el Evangelio de hoy se está hablando de eso. El Señor dice, el que quiera venir el poste, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa ese, niéguese a sí mismo? Pues que pongas todas las cosas que más quieres, que más estimas, tu misma vida, tus gustos, tus opiniones, todo lo pongas en segundo lugar. Eres criatura, no eres Dios. Ponte como criatura en segundo lugar, como criatura. Allí está tu lugar como criatura. Algunos quieren ser Dios y se destruyen a sí mismos porque son artificiales, se vuelven hombres artificiales. No, criatura eres, ponte en el camino del Señor como criatura. Y todo lo pudo, lo más rico que tengas, lo que más estimas, o no en segundo lugar. Primero, a Jesús. Segundo, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Vígense a sí mismo, toma tu cruz y sígame. La cruz, siempre es la cruz. Y Jesús decía, mi hora, la cruz. No ha llegado mi hora, la cruz. Ya llegó mi hora, la cruz. La cruz es la hora de Jesús o fue la hora de Jesús. Y Jesús nos dice que también es nuestra hora, la cruz. No podemos ir a otro lado más que a la cruz, si queremos seguir a Jesús. ¿Cuál cruz, amados hermanos, le tenemos miedo a la cruz? No asoímos cruz y nos ponemos a temblar. Y dice el Señor, no tiemblen. Si hay cruz, hay resurrección. No hay cruz, no hay resurrección. Si hay cruz, hay salvación, hay vida, hay vida eterna. Hay vida en ti, eres verdaderamente el hombre que se debe realizar. Si no hay cruz, si rehusas la cruz, no te realizas como hombre, ni siquiera como hombre. No te realizas como hijo de Dios. No te realizas tampoco como hombre, no te realizas en nada. Porque la realización verdadera es la cruz. Tenemos que decir, Señor, explícame eso. Porque está bien difícil, amados hermanos. Nos dice alguien, hay una palabrita allí, media, que se inventó, está media bonita, que dice que Jesús hizo una redención macrocósmica. Dice el álbum, Jesús hizo en su cruz una redención macrocósmica. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz Jesús cambió el mundo, cambió el cosmos, cambió todo. Ya es una nueva vida. Antes era una vida. El mundo tenía una vida. Con la redención de Jesús, ya cambió todo. En el cielo, en la tierra, en el cosmos, en la naturaleza, en el alma, en los hombres, en todo, todo, todo ha cambiado. Ya es una nueva vida. Hay que renacer de nuevo, decía Jesús. Es una nueva vida. Y tenemos que aceptar eso. Nos pone el Señor a nosotros, en nuestra cruz, una microredención, microcósmica. Porque como somos muy chiquitos y muy pecadores, pues nuestra redención, nuestra cruz va a ser chiquita, a nuestra medida. Y dicen, es una redención microcósmica, la de nosotros. La de Jesús es una macrocósmica redención. Todo el cosmos cambia con Jesús. Nosotros, por lo menos, cambiamos nosotros mismos. Entonces, esa es la cruz, amados hermanos. Queremos resurrección. Queremos vida nueva. Queremos la vida de Dios. Queremos la salvación. El camino es la cruz. Es la hora, es nuestra hora. Y finalmente, ya, para terminar, dice el Señor, porque el que salva su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Somos un misterio. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde nos vamos a buscar? En el Señor Jesús, ahí te vas a encontrar. Solo allí puedes ser hombre. Solo allí puedes saber lo que viene. Solo allí puedes cruzar más. Solo allí puedes saber cómo son las cosas. Solo en Jesús puedes conocer todo lo que quieras. Fuera de Jesús es puritita noche. Es puritita oscuridad. Entonces, hay que ir a Jesús y contarnos en Jesús. Y finalmente dice el Evangelio, cuando venga Jesús, cuando mueras, viene el Señor con sus ángeles y te va a llevar. Porque, pues, si has por la cruz, el cabello de la cruz, vendrá el Señor con sus ángeles. Y te irás con el Señor. No le tengas miedo a la muerte. Porque la muerte, entonces, será un acto sacerdotal. No será un acto triste la muerte. Tu muerte, cuando ya estés en el Señor. Cuando ya la cruz te salve. Cuando ya te hayas encontrado en el Señor. Tu misma vida será un fruto. Y tu misma muerte será un acto sacerdotal. Porque tú eres sacerdote desde el bautismo. Y ya se convertirá en una acción de gracias toda tu vida. Que la Santísima Virgen nos ayude a entender un poquito esto que ni podemos explicar bien. Tenemos que meditar mucho. Pedirle a la Santísima Virgen que ella nos ilumine. Porque ella es la maestra que nos puede explicar la palabra del Señor. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en este día. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres. Presentemos las ante Dios. Después de cada petición diremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que pobre fue colocado en un pesebre, pobre vivió en este mundo y desnudo murió en la cruz. Infunda a las religiosas de las familias franciscanas que hoy celebran a Santa Clara, intenso amor a la pobreza, proclamada en las bienaventuranzas. Oremos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por esos tomes, te presentamos, te suplicamos, recibenos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio de hoy de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Clara, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con nosotros. Levantemos el corazón. Amén. En verdad es justo y necesario que te alabe, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del único en el sol, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Bendito el que viene, el nombre del Señor! ¡Osana, osana, osana en el cielo! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el Memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servir de tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y mártires, Santa Clara de Asís, San Juan Diego, Cuauhtlatoaxi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y llené, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. Amén. Ordeo de Dios, que guíras el pecado del mundo, que fiera de vosotros. Ordeo del Dios, Que quitas el pecado del mundo Del pie al de los ojos Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo A los ojos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor Como nadie nos lo dio Él nos guía como estrella En la intensa oscuridad Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor Padre Dios Padre Dios El pan Tomamos de amistad Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Porque yo soy vida Yo soy amor Con Señor, nos reuniremos en tu amor A los hombres amos Dios Como nadie amó jamás Para la gente del pueblo Es el hijo de José Con sus manos Con sus manos trabajó Como hacían los demás Con los cielos Sufrimientos y el dolor Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Con sus manos Que yo soy vida Yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor A los hombres amó Dios Como nadie amó jamás Y su amor tan grande fue Que lo condujo hasta la cruz Pero más duro El amor El amor El amor Y el dolor Vencedor Tres días después Resucitó Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Porque yo soy vida Yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor En tu amor Alimentados por la participación de este divino don Te lo damos Señor Dios nuestro Que a ejemplo de Santa Clara Y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús Nos esforcemos por adherirnos solo a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Con esta bendición hago intención de bendecir especialmente a los niños pequeños Que han traído a presentar a la Santísima Virgen de Guadalupe Bendigo también a los enfermos, a los ancianos Que con mucho trabajo han querido venir a visitar, a ver a la Santísima Virgen de Guadalupe Bendigo sus imágenes, bendigo sus gozados, sus escapulados y los bendigo a ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo La alegría del Señor sea su fortaleza, pueden ir en paz Que tengan un buen retorno a sus hogares Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video